Capel Doh, New Jersey, 2004 Los tigueres fumamos weed, las mujeres meten malica Perdo, pa' que lo escuche everybody 2014, nunca force 201, Union City, JC Y to' mi gente, ¿dónde están? Esto fue lo que yo traje Ando fumado en esta pista y ya no hay nadie que me pare Bajé en aparataje Hacé un secuestro, haciendo rap duro del gueto Como los Pietos, escucha esto Así es que se brega de este lado, con la tola en la derecha Por si viene algún virao, si la saco yo tiro Si no tiro eso me asara, JM, los controles, activo con la maná Yo tengo el touch, la merma, el ron y los cueros Requisitos suficientes pa' apacar los aguajeros Grano en heteróid y mente puesta pa'l dinero Y alma suficiente pa' llenarte de agujero Tengo la sustancia que deja a los blancos chinos Pone a los negros el vino impálido, a los latinos Conquitando continente y mamuela que un cocodrilo Mi flow es elegante y como rumba los cominos Como a Gork me siento verde, fondo rolo de la verde Siempre puesto pa' lo verde y soy verde hasta la muerte Atentamente plama la parada del continente Capiche, el del flow es mi potente Llegan los que están ahora pero me tocó mi turno Prende, que de aquí no vamos pa' saturno Ahora todo el mundo canta, wow Sigan soñando, mejor quédense todos agotados Hicen algo me curo, mierda que chulo No pasan de ahí, es que soy demasiado duro Es más jodarse en todo, sí Mirenme mal, me paso un gargacerte Por si le caigo mal Me dan pena, brillando con vaina ajena Rapero no es rapero porque este lleno de cadena Llévense de mí, aprendan de mí Vengan donde mí, yo soy el que sé, voten por mí Cuidado, que mi coro anda al mal Enemigos quedan frustrados Cuando nina le pasa por el lado, wow Cuidado, que mi coro anda al mal Enemigos se quedan frustrados Cuando nina le pasa por el lado, wow Capé al dos, que estamos like, wow Capé al dos, no robamos el show Capé al dos, ponte el call Capé al dos, directo del callejón Capé al dos, que estamos like, wow Capé al dos, no robamos el show Capé al dos, ponte el call Capé al dos, directo del callejón Ustedes suenan amargao como Camilo Sexto Yo estoy chile y muevo dos kilos en un texto Todos los cueros tuyos a mi me dicen papi Los precios de mi gente son de tú, no son gratis Oye, es que mis letras no son sanas Siembra mi CD, nace una mata en marihuana Mi nota es más alta que una salsa de abijada El mundo fuma conmigo El cerebro se le apaga, mi hijo Soy tu papá y me arrepiento Por eso fue que no filmé tu hasta nacimiento La dos en tu cara y cuando el sonido explote Tu cuerpo es la serie, el cerebro en otro blog, baby Miran un par de raperos que antes eran mis fanáticos Si tú a mí no me respetas voy a tener caso que un nuevo el báctico Le meto manático y rápido, versáticos fue automático Rapando como los nomáticos y mis letras paran el tráfico Tengo la vaina que a ustedes les faltan Cuando les meto ninguno me alcanza Tú tienes demás pero no me importa Y si no me respetas te reto a que salga Tú tienes falda y por eso te manda mi letra Solo a día y te rompe la nalga Ganí mi comandalla a ti te desalma Rapándola y ahora te rompo este alma No me apoyas por odio en vida Te llevo mamita y por eso te esquilla Ganí mi escribija Rapando tu milla con todo cuchilla Pa' que tu pandilla Soy el que brilla como bombilla La pesadilla de todo juntiña Me quedo en la silla rompiendo costilla Y ustedes zorratas de la alcantarilla Reconocido, bendecido, entre muchos preferidos One of the all-stars De aquí de donde vivo Raping for my people Unicity 201 Hudson County New Jersey Out of state, we're on fuck Cafeadeto, bebedeto Quieres flow yo te le empresto Real puro y concreto Yo el miedo me engaveto Me llamaron pa'l proñeto Ya tu sabes yo sé de esto Esta es música del hierro Y yo vengo desmoviendo Más variedad Que la batea una marchanta No echo pa' atrás Se te resuelve si te espantas En esta jungla Tú eres play yo soy león Y en el mar el tiburón Y en la tierra un seco Me llamaron desde Jersey Yo en el reggae pa' que monte vos Se capierto 2014 Elío pa' que reforce La verdadera hoja Cuando se me antoja Causa un efecto en tu piel Que te engranoja Basta abajo con el heys Culique y con los fierros Mi tribu siempre activa A mi prieta Yo me aferro pa' el norte Estoy llevando mis sustancias Mantengan sus distancias Me les traen más sustancias Tú tienes grano, atrévete Te invito al combate Me lo toqué, I'm from Jersey Yo te enrolo como un bate Uno a uno, solo mate Se nota muy cuando empecé Yo soy rapero de calle Y tu rapero de Pc Cafe al dos Que estamos like wow Esta noche nos robamos Pa' la tipa y el show Ponte el co Que bajamos con to' Una vaina directa desde el calleo Cafe al dos Que estamos like wow Esta noche nos robamos Pa' la tipa y el show Ponte el co Que bajamos con to' Una vaina directa desde el calleo Y por el tigueres capea Que voy a decir lo cierto Aunque tú no me lo creas Piles tigueres chapean Viven haciendo bulto Pa' que la gente lo vea Ellos creen que con paquete Llegarán donde desean Con paquete Solo llega yupi Y esa to' la aldea Con paquete Solo llega yupi Y esa to' la aldea Con tigueres paquetero Con eso que yo me quillo Metan uno en cuarto Y la que no con petillo Con petillo por arriba Habrán un hueco Y nos tiran pa'l de cuchillo A ver quién sale vivo Como los tiempos de Trujillo Acápate como un toro Y hace trofeo limoncillo Es que tú no tienes rango cotorra Y menos brillo Con una mano capeo el do' Con la otra mato el feeling Quieren darme problemas Porque siempre me ven chilling No me tiran de frente Ellos me amenazan por vivir Porque tengo dos granos Más grandes que el caco de Krillin Droga se llama lo que canto El humo está en mis poros Y don rayate a tu mujer Cabeza como un toro El rano es pa' bonito Entonces me corté en el coro Y no tengo cotorra Tengo aguila, perico y loro No me hablaste de cuarto cuero Entonces qué dijiste Quédate en medio par de aguanta Que pa' eso naciste Que guapille le toma Aguanta que el cuchillo grita Y que guamanga Par de blones pa' que te lo cojas chiste Ahora todo el mundo es rapero Porque es rimandolini El movimiento se atrasó Porque se llenó de envidia Vine a salvar un movimiento Que no avance en el hip hop dominicano Anivelando la balanza Capé al do' Dominicano se niyel Si el talento sobra Tiene que reconocerse Me llaman Pressplay El más que escribe soy letal Como el punto de bien El talón de Aquiles No me venga hablando de dinero Que ya somos ricos Ni mi mujer sabe en realidad Lo que me dedico yo De mi carrera Duda no tengo ninguna Voy a tomarme un Bracey Cuando alcance la luna Entró el faraón del calle Homelino en el rap Slat is on Fuck it vámonos Que ya tengo seteado el seteo Y el chaleco Y el encharco Pa' buscarnos conmigo Por la maca Y después de esa vuelta No vas a poder seguir maticando Si quedaste vivo Pero haciendo pipí Por un tubito Y usando los pamper De tu hija You sweet ass Yo al hip hop Le tengo todo el hilo Como bellito de chichigo Enrolado en un palito Y me lo fumo Mira maldito bicho Cuando tú fuiste Y el diplomático J está así en vino Y en la benvita De tus evitas Se vino So respeta a los malditos Capiega el dos O que bajamos con flow Talento puro de New Jersey Quedándose con todo Quítate el co Quieto se calentó La vaina directa Desde el callejón Capiega el dos O que bajamos con flow Talento puro de New Jersey Quedándose con todo Quítate el co Quieto se calentó La vaina directa Desde el callejón Me peinan en el carro Y salen pal encapuchao Mi pana lamentablemente Usted está colopiao Capiamos la moña Y el chipero en la gaveta Llegale a lo que guinda Del cuello y la muñeca Aquí los cueros se matan Todavía se mata la mata Y si tú no gatas Desaparecete del mapa De esto se trata Toma la luz Si tú estás oscuro Unión City y Jersey City El movimiento del futuro Escucha mis voces Y acostúmbrate al sonido Siente como este tema Te acaricia los oídos Aunque muchos dan pena Que se ahogan con su lema Te opaco en el tema Pa' mi tú no eres problema Si me ves caminando en agua No te sorprenda tanto Que no soy Jesucristo Pa' que pise en un chalco Si no ten estas fotos Mejor agarre el marco Que ya no estamos en rollo Ni en mujer y aparato Estamos rompiendo canciones Piles combinaciones Como anchos los condones Estrechos los pantalones Pa' el de tigres fogones Pa' los tigres fogones Fuego por las cuatro esquinas Recuerda Peña Gómez No ande a pie Móntate en San Miguel Tiguerea Atrás de un culo Caminan hasta Israel Con dos crew en la espalda Brincando en un pie Y yo he matado Mato todo que ese gobierno Balaguerlo Capié me fui a pie De Jersey pa' la high Si bajé toda la Belguerline Enjociadera mi compay Capé el dos Estoy bajando pa' el estudio Tengo un par de cigarrillos Y los pantalones sucios Con ajo maguetajo ¿Sabes que? Yo no relajo Pa' buscarme lo del loco El arroz de los macacos Mi cuarto dan pa' carne Pa' filete Arrebatarme Pero nunca pa' pagarte La payola pa' soname A los fuckers tú Pa' tener que amisionarme Sin pagarte Así de gratis Por amor nació mi arte Date prisa Coge brisa Te di en banda Monalisa Ya me hice residencia Y usted pensando en visa Está de vuelta El que botaron con tu maleta El que trataron de dormir Y su mente estaba despierta El que su valor apuesta Y que la boca no le apesta El que era amigo de King Hell Que le quitaron la jipeta Ahora te toca Escucharme donde quieras Yo te rechacé la gold Y ella aún no lo supera Qué heavy Que tu nombre ya es eterno Que la sume y te conocen Pero como aguanta cuernos Se quedaron atrás Y lo puse en decepción Porque tengo raperito Y remodelación Pintaron Cambiaron Y sigue la deuda estrella Que aunque lo laven mil veces Se quede ese bajo a miel Sendo cambiando el dough Como crackero Sin un penny Soy el único Que a Félix Sánchez Le quito los tenis Me los puse de cadena Tú no ves que quedan heavy A ti por los New Jersey Pa' los cueros Y pa' los haters Siempre de parrada Con el Andy Y con el money Gastando pila de cuartos Con los Gucci Y con los Armani Tranquillao conmigo Porque lo saqué del party Tú no sabes que es raperito Mi pana yo soy tu Dani No te pongas remolongue Con mi cara de huevón Yo te doy tu pecozón Tú no sabes quién soy Galaxy El duro en la conexión El único que pudo hacer Esta bendita unión El único que pudo hacer Esta bendita unión Capé al do Capé al do Que estamos like world esta noche nos robamos Vamos para el tipo y el show Ponte el co Que bajamos con dos Una vaina directa desde el calle Oh Capé al do Capé al do Que estamos like world Capé al do Ponte el gol, capea el gol, directo del callejón Capea el gol, que damos like one Capea el gol, nos robamos el show Capea el gol, ponte el gol Capea el gol, directo del callejón Capea el gol, que damos like one Esta noche nos robamos para el tipa y el show Ponte el gol, que bajamos con todo La vaina directa desde el callejón Capea el gol, que damos like one Esta noche nos robamos para el tipa y el show Ponte el gol, le bajamos con to' la baila directa desde el callejón Cape el 2, quedamos live on, esta noche nos robamos, vale aquí el sol Ponte el gol, le bajamos con to' la baila directa desde el callejón Cape el 2, quedamos live on, vale aquí el sol Ponte el gol, vale aquí el sol, vale aquí el sol Esto es un capítulo más Capel, Donor Jersey, 2014 Sí, el verdadero movimiento Trabajando con los mejores exponentes O sea, lo que estamos trabajando De corazón, ¿entiendes? El cuero de los all Nina Phil Melody A.M. Studio Dios nos bendice Le llevaste W.A. Produce Vuelvo y te repito Melody A.M. Studio A los pocketmusic.net Hey, Albert Chico Tú estás burlado del sistema Mira, tú estás burlado del piano Trabaja Aguante